¿Dónde vamos a ir Luis? ¡Ahhh! ¡Miradero! ¡Ah! 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 ¡Dime dónde vamos a ir! ¡Ah! A ver qué hice a las 12 pines A la noche aquí a tomar las cervezas ¿Cuánto? ¿Qué te parece? ¿Qué? Está bien. Las más cortas que os pueden ser y los más llenos posibles ¡Ja, ja, ja! Vamos a los pinos de Majalíza y nos volvemos ¿Qué hay? Digo los pinos por ver algo verde Por ver algo verde A ver, pinta a lo mejor Pero luego hay que subir un piquito A ver, pinta a lo mejor ¿Qué? Oye, es que aquí nadie ha hablado de subir Estamos subiendo el puerto de Majalíza ¿Viste cómo le llamamos aquí? El Pompirolo El Pompirolo A ver ¿Qué es lo que me importa? Tiene dos kilómetros, ¿no? Dos kilómetros Es casi Es casi Pero es que ahora Llegamos aquí en frío casi 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 Porque esto como se lo tome cada uno ¿Qué es lo que podemos salir limpia? Tiene una gran pita de Tiene una gran pita de Del 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 doce Del diez casi todo Y un poquito de donde estamos ahora Para la lucha Tiene una gran pita de 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 Ya nos queda Coronar Este cachito Que tiene Un 9% escaso Un 8% Y ahí tenemos A José Enrique Que me parece que Se ha llevado el premio En la montaña Sí, está vuelto Ha vuelto a buscarnos A ver si nos había dado algo o qué Y aquí andamos Vamos A encarar El puerto ahora Estamos haciendo La ruta Derechoso Como aval de la gata Como muchos A relevo de un kilómetro del ciudadano Para uno Paco va Ah, sí, Paco Vamos Sí Y otro Paco dice Sí Vamos Sí, sí aquí Y aquí a Cincinnati ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!